Hola, te invitamos a participar en la Feria Virtual Interdisciplinaria Promovamos la Salud Integral y el Autopuido. En este evento puedes presentar un proyecto en formato de video en las áreas de Biología, Cuidado Físico, Espiritualidad o Atención Psicológica y Salud Mental. Busca las bases, plazos y formulario de inscripción en la pestaña de eventos de nuestra página web. Colegio Externado de San José, 100 años de amor y servicio educativo en El Salvador.